Por allá en el valle En el valle tengo un camarada Que toda la raza lo conoce en verdad Anda bien vestido, bien aperfumado Con sus lentes Gucci y un estilo buchón Siempre llega al baile, bien acompañado Y a todas les gusta como las mueve el señor Se cree muy muy, se cree muy muy Cuando llega al baile le empiezan a chiflar Se cree muy muy, se cree muy muy Mira que este compa se avienta pa' bailar Se cree muy muy, se cree muy muy Pero salió malo pa' ir a trabajar Se cree muy muy, se cree muy muy Cuando la trocuna lo miran ya llegar Para todos los que se creen muy muy Hasta 9, 5, 6 Por allá en el valle Tengo un camarada Que toda la raza lo conoce en verdad Por allá en el valle Tengo un camarada Que toda la raza lo conoce en verdad Anda bien vestido, bien aperfumado Con sus lentes Gucci y un estilo buchón Siempre llega al baile, bien acompañado Y a todas les gusta como las mueve el señor Se cree muy muy, se cree muy muy Cuando llega al baile le empiezan a chiflar Se cree muy muy, se cree muy muy Mira que este compa se avienta pa' bailar Se cree muy muy, se cree muy muy Pero salió malo pa' ir a trabajar Se cree muy muy, se cree muy muy Que a toda la raza lo quiere vacilar Se cree muy muy, se cree muy muy Cuando llega al baile le empiezan a chiflar Se cree muy muy, se cree muy muy Mira que este compa se avienta pa' bailar Se cree muy muy, se cree muy muy Pero salió malo pa' ir a trabajar Se cree muy muy, se cree muy muy Que a toda la raza lo quiere vacilar 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 Gracias por ver el video.